El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ordenó a la policía capturar y procesar a cualquier persona que sea sorprendida comprando votos el próximo 29 de octubre, esto con el fin de garantizar la transparencia en los próximos comicios. La corrupción nace de la compra del voto. Le he ordenado a la Policía Nacional que en todo el territorio del país y sobre todo en los lugares donde se evidencia más la compra del voto, capture a todo comprador del voto. Es una orden del presidente de la República que nunca se había dado antes y que hoy quiero públicamente ante ustedes. Se le comunicó al general Salamanca y a todos los mandos debe ser la prioridad desde el día de hoy hasta el día en que acaben los votos en las urnas, el día de elecciones. El secretario del Interior, Adit Romero, manifestó que desde el gobierno distrital se encuentran trabajando junto con las autoridades para que la jornada transcurra con total normalidad. Le hemos solicitado a la Policía Nacional que a través de policías de civil se identificara esos sitios en donde históricamente pagan los votos a la gente. Hoy el presidente de la República lo ratifica y eso aún nos da más fuerza para decirle a toda Barranca Bermeja y a los candidatos a las diferentes corporaciones que tienen toda la transparencia en este proceso electoral, que tienen un gobierno y una registraduría que viene trabajando todos los días para que el proceso sea un éxito, pero sobre todo que sea la ciudadanía quienes de manera libre y autónoma puedan ejercer ese derecho al voto sin ser constreñido. Por ahora el secretario manifestó que todo transcurre con total normalidad para que este domingo los barranqueños salgan a ejercer su derecho al voto.